Chala, dime hasta cuándo, te estoy despertando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no la aprendamos, quieres que la ven brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puta de Lambo, y hay cintocitos ricos de Lambo Dicen que yo me muero mañana, pa' mi chiquita es la única Te arrobo de fumar de marihuana, me tengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi única amor es la plata, y me humo a la parte de solo Ser el capitán de tabla, ser el pro pero estoy solo O sea que eres nevi, pero na, 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 pues mami Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo, y ese totito rico es el Lambo Ando, me lleno contando, con el cura atando En el distrito canando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y lo que le mirándose, todas las mujeres mojándose Yo estoy en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Talo como la puerta de Lambo, y ese totito rico es el Lambo Si es que yo me muero mañana, pa' mí tú fuiste la única Te arrobo de fumar de marihuana, me tengo mi música Te arrobo de fumar de marihuana, me lleno contando, pa' mí tú fuiste la misma